Muy buena que pasa gente, bienvenido, hoy tengo un invitado más que especial, Abraham Mateo, súper activo, y nada, acaba de llegar a Madrid, y para que te coja un transporte normal, te cojo yo, ¿sí? Sí, sí, cinturones, lo primero de todo. Si no, no ves a la gente. Estamos aquí en el famoso bandmobile. Famosísimo, famosísimo. Es más, tú has entrado en el coche y te han subido medio millón de seguidores. ¿Ya? Ya, del tirón, del tirón de bolso. ¿Te imaginas? Te has seguido Obama por toda la cara. Tío, qué alegría escuchar un acento gaditano. ¿Sí que sí? Hacía tanto tiempo que no lo escuchabas. Sí, porque estabas ahora viviendo en Miami, ¿no? Estoy allí en Miami casi siempre, sí. Estoy viviendo allí en un apartamento y allí estoy produciendo, componiendo. Del tirón, tío. Cuando vaya a Miami te aviso, que yo voy, ¿eh? ¿Tú vas para allá también? Sí, yo voy mucho, yo voy mucho. Bueno, tú me comentaste que sabes, en Nueva York también. Sí, viví en Nueva York, dos años, sí. Y nada, vamos a intentar imaginarnos que hay alguien que no te conoce. Estamos aquí con Abraham Mateo, artista, cantante, compositor, productor, menos lentejas, ese de todo, ¿no? ¿O también eres bueno o no? No, no. No, no, la verdad que soy un desastre cocinando. Tiene millones de seguidores en todas las redes sociales, canciones con 300 millones, 200 millones, impresionante. ¿Y en YouTube ya? ¿Cuántos sumamos ya? Sumamos como mil millones de visitas ya. ¿Mil millones de visitas? Sí. O sea, increíble. Se dice pronto, pero muy contento, la verdad. Y te voy a decir una cosa, que no te he contado antes, pero tú y yo nos vimos una vez. ¿Que tú y yo nos vimos una vez? Te lo juro, te lo juro. Lo que pasa es que nos vimos en el Ikea de Jerez, te lo juro por mi madre. ¿En el Ikea de Jerez? Y tú estabas con tus padres, estabas allí comiendo croquetas, yo qué sé qué. Sí, pero hace mucho, hace bastante. Te lo juro. Y tú estabas ahí con una capucha, te lo juro, me acuerdo perfecto. ¿Cuánto puede ser eso? ¿4 o 5 años? Sí, por ahí más o menos. 4 o 5 años, ¿no? Increíble. Más de Cali no puede empezar la entrevista, ¿eh? Te bien el Ikea de Jerez, de loco, ¿eh? Qué bastinaso. Qué bastinaso, ¿eh? No, pues te voy a decir una cosa, móvil. Yo esto tampoco te lo he dicho antes, tío. Sí. Pero yo soy muy fan de las batallas de gallo, tío. ¿Sí? Sí, tío. ¿Y tú improvisas ahí, seguro? Yo no, mejor no me ponga a improvisar porque, vamos, porque voy a ser la vergüenza del país, vamos. Eso lo dejamos para otro día que esté más preparado. No, pero yo quiero que tú me digas a mí, pues claro, yo esto siempre lo he pensado, ¿no? Digo, tiene que haber un truco, tío. Tiene que haber un truco para eso. No sé, ensayar mucho. Por ejemplo, tú dices la mejor coche y ya sabes cuatro rimas que te vienen. Sobre todo ensayar, tío. Es como tú, para producir y eso. Tiene que haber algún truco, ponerte a tope más pesado que nadie. O sea, pero se supone que cuando tú dices una palabra, ya tienes que estar pensando en la próxima, ¿no? Claro, yo digo, Abraham Mateo. Y ya del tirón, paseo, recreo, TV o nada, y yo me pongo ahí. Claro, claro. Y entonces la continúas y lo que salga, ¿no? Y la continúas y lo que salga. Después hacemos una prueba y quieres todo. Bueno, bueno, sí. Venga, después hacemos una prueba. ¿Cómo le explicarías a alguien que no te conoce quién es Abraham Mateo? Así de tirón. Imagínate que hay alguien del Congo, que se viene aquí a España, y te dice que yo, Abraham Mateo, ¿sí quién es? ¿Tú qué le dirías? Pues muy simple. Abraham Mateo es un chico de San Fernando, Cádiz, que empezó en la música a los siete años, con las cosas claras, sabiendo lo que quería, viniendo de una familia donde la música siempre abundaba en casa. Sí, porque tu hermano también... También. Bueno, yo empecé por mi hermano mayor, realmente. Yo empecé imitando a mi hermano, haciendo lo que él hacía. O sea, él cantaba y yo iba detrás. Él, ¿sabes? Podía hacer cualquier cosa y yo siempre lo imitaba. Entonces yo empecé... Pero lo imitabas mejor, ¿no? ¿Por mi hermano? ¿Eh? Lo imitabas mejor, te salía de abajo. No, cabrón. Mi hermano es un máquina. No, no, sí, sí. ¿Tonix? ¿Lo conozco? ¿Sí? Sí, claro. Ah, pues desde aquí le enviamos un beso a Tonix. Desde aquí, que mi hermano, ¿sabes? Es la persona que más me ha influenciado, que más me ha enseñado así mi maestro. Entonces yo empecé así, a los siete años, ¿no? Entonces luego me fichó una multinacional cuando yo tenía diez años, que fue Amy Music. Saqué mi primer álbum cuando tenía, pues eso, diez años. Y hasta hoy, realmente vamos ya por el quinto disco. Sí, pero el Van Mowgli ya es el tope, ¿no? Esto ya... El Van Mowgli es lo mejor. Esto en tu italia es lo primero que sale. Estuvo en el Van Mowgli... Sí, definitivamente es lo más importante que he hecho en toda mi carrera. Está el número uno en la lista. Hay mucha gente que no te conoce y cuando dices, Abraham Mateo, lo que piensas a lo mejor es en un producto, por así decirlo. Y lo que no tienes ni idea de que tú produces, de que tú compones tus letras, de que estás en el estudio, de que te encanta estar con los instrumentos y la creación de cada canción. Que no eres un artista que va al estudio y le dices, mira, que hay esta canción, que grabala. No, no, tú al contrario. Es más, yo soy muy amigo de Gabriel, Gabriel Peso, que es el pianista, que yo estuve con él de gira también. Un gran amigo mío. Estuve de gira con él, que él iba de pianista cuando yo iba con The Soul, que yo iba grabándolo. Y siempre me hablaba increíble de ti, me decía, que yo es el último que se acuesta, el no tan ovea, se pone a producir. No, Gabriel, es un máquina. Yo cuando estaba de gira con él, nosotros cuando íbamos en los trayectos de La Furuneta tantas horas, nos poníamos con el ordenador a improvisar cosas, bases, porque si te digo la verdad, yo no salgo de estudio, tío. O sea, yo en casa tengo un estudio de grabación, que le llamo La Nave, y ahí me paso todo el puto día haciendo beats, haciendo letras, melodías, viendo cómo puedo hacer para, no sé, crear nuevos sonidos, innovar, traer nuevas influencias al mundo de la música, desde los 10 años. Realmente, lo de la producción es una cosa que le he podido mostrar a la gente en este último disco, pero yo llevo haciéndolo desde que tengo, pues eso, 10, 11 años, siempre me ha llamado la atención, por un colega que tenía también allí en San Fernando, Cádiz, que me introdujo un poco a ese mundo, y fui investigando y, ¿sabes?, me encanta producir. Y también compones para otra gente, ¿no? También, también. Es que eso es lo que no ve la gente, ¿eh? La gente dice, yo, gran mateo, no tiene video. Yo estoy viviendo en Miami, precisamente por eso, para componer para otros artistas, producir, crear nuevas músicas. Ahora mismo, por ejemplo, ayer al estudio vienen muchos artistas, a lo mejor un día viene Drake, a lo mejor un día viene J Balvin, a lo mejor viene Bad Bunny. Sí, entonces, cada vez que vienen, nosotros hacemos sesiones de co-writing con ellos, y la verdad es que estoy aprendiendo muchas cosas. Este año, yo he aprendido muchas cosas, la verdad. La verdad que sí. Joder. Yo te mentí, tú te supones... Ah, mira, tú también la gente como cruza aquí. ¿Soy de loco? La gente aquí va para donde quiera. No, no. ¿Qué música escuchabas, por ejemplo, con 10 años, y qué música escuchas ahora? Eh... Porque habrás cambiado una barbaridad, ¿no? Hombre, sí. Porque yo me recuerdo que cuando empezaste, que fue cuando yo te conocí por Canal Sub y tal, empezaba con la copla y tal, ¿no? ¿Tú qué me veías? ¿Y yo te veía? ¿Te lo juro por mi madre? ¿Te lo juro? Hostia, tío. De ahí ha salido un montón de gente, ¿eh? Sí, 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 sí. De ahí ha salido muchos artistas, sí, sí, de verdad. Pues, ¿qué te iba a decir? Pues... Porque antes escuchaba más... Yo antes escuchaba... Que sea más español, más españolizado, ¿no? Hombre, yo antes escuchaba más baladas, así que es verdad. A día de hoy yo sigo haciendo baladas. Al final es una cosa que a mí me nace, que a mí me representa. A mí la música romántica siempre me ha gustado mucho. Yo soy un romanticón, ¿sabes? Sí, sí, sí. Implandes de flor en la mano por detrás y todas implan todas. Sí, sí, sí. Yo soy muy detallista. A mí me duelen las cosas, tío. ¿Sí? A mí el amor me duele, tío. Yo soy un romántico. Y entonces por eso me gustan tanto las baladas, toda esa música romántica. Más la onda Camila, Alejandro Sán, Pablo Alborán, toda esa gente. Y luego por otro lado escucho mucha música urbana. Es decir, Balvin, Empecé con muchas influencias de People, Juan Bagán. Toda esa gente a mí me flipa. Qué bueno. ¿Y a día de hoy en España hay alguien que a ti resalte o...? Eh... ¿A día de hoy? ¿Pero te refieres a...? Musicalmente. ¿Artistas que estén ahora resurgiendo? Sí. Hombre, la verdad que España está ofreciendo propuestas interesantes, ¿eh? Sí, sí, sí. De nuevos sonidos, nuevas influencias. No sé, ahora mismo quién te puede decir. Rosalía está ahora mismo fuerte. Fuerte, ¿eh? Hombre, claro. Pablo López, Pablo Alborán. No sé, artistas la verdad que están ofreciendo cosas muy, muy interesantes. Ahora mismo en el mundo de la música. Tú eres de los que cuando te vas a dormir te pones con el YouTube y te pones a ver vídeos y tal. ¿Qué es lo que buscas en YouTube? YouTube es mi amigo. ¿Sí? YouTube es mi amigo. Yo paso muchas horas en YouTube. Porque, pues, ahí aprendo un montón de cosas. Ahí, yo qué sé, si quiero reírme un rato, entro en YouTube. Si quiero ver cómo se hace cualquier cosa en el programa que yo uso para producir, lo busco. Hay un mexicano que lo explica, ¿seguro, aquí, eh? Hay un mexicano. Tú pones a lo mejor Logik y grabar. A no sé qué, y te sale un mexicano. ¿Qué pasa? Y cualquier cosa. Te puede salir cualquier cosa. ¿De loco? YouTube es un mundo infinito. No, sí, sí. Me paso muchas horas en YouTube. ¿Te has dado cuenta que llevo aquí el guión, o qué, eh? Sí, lleva la chuleta ahí. Lleva la chuleta de loco. Sé que te gustaría colaborar con Bruno Mars. Sí. ¿Qué es lo que tiene él que no tiene en otros artistas que digas tú, me encantaría estar con él en el estudio? Porque es similar a ti, ¿no? En el sentido de que canta, baila y que... Hombre, pues, si te digo la verdad, Bruno Mars siempre me ha llamado la atención por el directo que tiene. Para mí es el número uno en directo. Es una norma. Bailando también es de loco, ¿no? Sí, sí. Bailando es un máquina. Para mí es un artista súper completo, ¿sabes? Es como que canta, baila, produce. De hecho, yo conocía a los productores también de Bruno Mars, que son estereotipes, que son muy colegas míos, que estuvimos haciendo un tema juntos y se llama Jungle, que es el tema que saqué con Pitbull. Sí. Ahí fue cuando tuve un contacto más directamente con los productores de Bruno y me llevé una bonita relación de ahí, pero yo, o sea, a mí me encanta Bruno Mars por su directo y porque pienso que es un artista que engloba todas las cualidades necesarias para ser una súper estrella, ¿me entiendes? Que no es un cantante, es un artista o una estrella, ¿no? Yo pienso que es el próximo Michael Jackson. Perfectamente, ¿sabes? Perfectamente. Totalmente. Pienso que si tiene que serlo alguien es él. Ahí no lo va a ser... Bueno, ahí no voy a dar nombre. ¿Tú de qué parte de Cadiere? Yo soy de Cádiz Capital, de La Laguna, cerca del estadio. Cádiz Capital, La Laguna, ¿no? Cerca del estadio Ramos de Carranza, ¿no? Ahí vivo yo al lado. Yo soy de San Fernando. Sí, sí, lo sé. ¿Lo sabes? Sí, sí, sí. Ahí me crié yo, tío. Y yo, ayer puse en el Twitter, ¿qué le preguntaría a Abraham Mateo? Y salió uno, así. Yo llevo con él en la clase desde los nueve años, no sé qué, hasta los 16, que se fue de San Fernando. Y yo, ¿quién, quién, quién era? Y yo te estaba limpiendo el co... Y yo, Juan, Juan, yo, Juan, y yo. Espérate, está cortita la cosa, vamos a darle un euro aquí, colega. Gente, en directo. Toma, Juan. Toma. Por favor, deja eso, que el coche trae... Gracias de nada, hombre. Saludos a la cámara. Gente, le han subido los follows al hombre también. Hombre, te has visto un poquillo de mierda en el coche y te la has limpiado, vamos. Es una tentación para él. Increíble. Ahora buscaré quién ha sido el chaval. Sí. ¿Quién fue el que te escribió? Un chaval de mi clase. Sí, uno de tu clase. Uno de mi clase. Yo estoy en su clase hasta los 16, no sé qué. Ahora lo voy a buscar. Vale. Ahora lo voy a buscar. Ahora lo busco antes de terminar. La verdad es que he hecho mucho de menos a la gente de mi colegio, tío. ¿Sí? Mucho, mucho de menos. Mucho de menos. De repente como que me acuerdo mucho de ellos, miro para atrás y he hecho de menos esa época, ¿sabes? Del colegio... Y es que en verdad al final tu infancia ha sido totalmente diferente a la de otros chavales, ¿no? Hombre, sí. En plan, los chavales con 20 años, que no significa ni que esté bien ni que esté mal, van a la discoteca, que seguramente tú también vas, pero tú me entiendes, tienen su círculo de amigos de toda la vida, donde han nacido, donde se han criado, van de botellón y tú con esa edad estás en el estudio, trabajando con gente a nivel mundial, que... Sí, pero porque... Es lo que te ha decidido también. Es lo que me nace, ¿sabes? Es decir, tampoco me pierdo las otras cosas. Yo soy el primero que cuando quiero salir de fiesta salgo, cuando quiero ir al cine salgo tranquilamente, no es como un impedimento la fama ni nada de eso para salir. O sea, yo me lo paso bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que el cuerpo me pide eso, tío, me pide estar en el estudio, hacer música, componer. Soy un viciado. A mí me pasa eso, tío. Seguro que te pasa, que dices tú, estoy súper agobiado de trabajar, pero a lo mejor te coges un día libre y estás pensando en trabajar y dices tú, que yo sí que estoy trabajando, que yo... Eso es, tú mismo lo has dicho. Es así, tío. Es así. O sea, puedo tener un día libre y ese día voy a componer, voy a producir y voy a estar en el estudio por el puto día. Es así. De ver, tío. Vale. Vale, uno de mis ídolos de pequeñito era Fitizen. Sí. Entonces yo, te lo digo de corazón, lo último que me imaginaba a lo largo de mi vida era una colaboración de Abraham Mateo con Fitizen, te lo digo de verdad. ¿Cómo fue eso? Tú lo escuchabas de antes, ¿cómo surgió? O sea, grabaste en el vídeo con él también, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que el tío ha sido una influencia para mí de pequeñito. El Nude 2, Eminem, Fitizen. Hombre, claro, claro. Cuando lo vi ahí contigo digo yo, chía. Para mí también fue una gran, gran influencia. Hombre, yo empecé a los siete años bailando una canción de Fitizen, que fue Candy Shop. Yo bailé Candy Shop en un, como en un garito cuando yo tenía siete años, como en un festival de danza, con mi hermano. Bailamos los dos, tío. ¿Y? Bailamos los dos la canción. ¿Las tienes? En una discoteca de allí. Era como una exhibición de baile y imagínate lo que fue para mí trabajar mano a mano con Fitizen, que es una leyenda, ¿no? Es una leyenda. Es la credibilidad. A mí me da la sensación de que es uno de esos artistas que hasta que tú no lo ves no sé ni si existen. Ya, ya, ya. No, es muy loco, es muy loco. Para mí es como el máximo exponente del género urbano, ¿sabes? Yo siempre lo he visto así, es un tipo que a mí siempre me ha influenciado mucho a lo largo de toda mi carrera y ya te digo que trabajar con él, muchas veces lo pienso y digo, coño, que yo soy de San Fernando, Cádiz, ¿sabes? Claro, claro, casi con este tío que le han pegado siete tiros. ¿Qué hago ahí? Que claro, que le han pegado siete tiros, ¿qué hago ahí? No, el día que lo conocí te hice una cosa. Vino con un manón, te imaginas. ¿Qué? Vino con una metralleta. No, 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 pero el día que lo conocí yo iba con... No íbamos a decir miedo, pero sí respeto, ¿sabes? Hombre, por todas las historias que uno escucha de él y cuando llegué allí estuve hablando con su manager y me empezó a contar un montón de cosas de líos en los que él se había metido y todo eso, entonces yo iba con un poco de respeto. Pero cuando lo conocí, Mowgli, que yo, o sea, me di cuenta de que las apariencias engañan de verdad, ¿eh? El tío es un cachondo, ¿no? Por lo menos en el Instagram se ve que es un cachondo, siempre comparte cosas nuevas. Bueno, el tío es un cachondo, el tío se comía a mi madre a besos en el videoclip, no la soltaba en ningún momento, el tipo súper detallista, o sea, rollo de a lo mejor, yo que sé, estábamos allí y en la hora, en el momento de la despedida, él se, vamos, iba a salir ya por la puerta, se acordó de que no se había despedido de mí, se volvió, se giró, me dio la mano, un tipo muy bromista, gastaba broma cada dos por tres, más arte que... Parecía de la caleta. Parecía de la isla, ¿no? Parecía de Cádiz. Parecía de la caleta en nota. No, no, mucho arte y muy guay, la verdad que la experiencia con él fue muy guay. ¿Qué le dirías a día de hoy al Abraham Mateo del programa de Juan y Medio y qué crees que pensaría el Abraham Mateo del programa de Juan y Medio de Abraham Mateo de ahora? Está súper filosófico ya aquí del tío, ¿no? Esta pregunta me la ha dicho Aristóteles, ¿eh? Pero es que... ¿Tú qué pensarías de... O sea, tú ahora cuando te ves los vídeos del programa, ¿tú qué piensas? En plan que inocente era... Hostia. O cómo ha cambiado todo... Es muy temprano para esta pregunta todavía, ¿eh? ¿Y hay que decir? Uf, hay que pensar. Pues no sé, a ver, yo cuando me veo en ese programa me veo muy inocente, muy sensible... Bueno, sigo siendo sensible, pero me veo, pues eso, tú lo has dicho... Sí, sabía dónde va, ¿no? La imagen más pura de la inocencia que puedo echarme a la cara, es decir, hacía música, hacía lo que me gustaba, me divertía. Si le tuviera que decir algo a ese niño, sería que siguiese así, haciendo lo que le gusta y... Está se tapita o algo, ¿no? No, cuando te acercas mucho al coche y frena solo. Bueno, que si le tuviera que decir algo sería que siguiera para adelante, porque yo me lo pasaba muy bien. Al final eran cuatro años y medio yendo a Menuda Noche, que de verdad que era el niño más feliz del mundo, ¿eh? No, no, no me lo creo. Y hacía muchos amigos y hacía lo que me gustaba, que yo salía del colegio, me esperaba, mi madre la salía del colegio con un bocadillo. Mortadela. De mortadela, con queso. Y así tú, de verdad. Y filipino. ¿Para qué te fijas? Blanco, ¿no? Los blancos. Eso son lo bueno. Y dos horas de coche hasta Sevilla, toda la semana pensando en ese día, o sea que de verdad que lo pasé guay. Y los niños en el colegio te decían algo, ¿te viste nada? Sí, los niños en el colegio, la verdad que, hombre, muy bien. Como siempre, siempre estaban los envidiosos de tú, ¿no? Sí, de los envidiosos de Cádiz. Pero muchos niños que me apoyaban y que creían en lo que yo estaba haciendo y por esa parte no me puedo quejar, ¿sabes? Estuviste de gira con One Direction, ¿no? Sí. Que en verdad es increíble pensar el pelotazo que pegaron los chuales y que ahora no existe. ¿Tú llegaste a compartir algún momento con ellos? ¿O tú eres el telonero tú aquí y nosotros aquí? Hombre, fue... Para ti eso sería una noticia brutal, ¿no? Porque fue tu primer punto de inflexión de empezar a hacer una gira en condiciones, ¿no? Hombre, realmente lo que compartí con One Direction fue la primera vez que yo salía de España. Bueno, no, perdón. Yo salí de España por primera vez a Miami cuando hice lo de Premio Juventud con 13 años. Pero lo que sí fue pisar Latinoamérica por primera vez fue con ellos, fue con One Direction. ¿En su máximo momento? ¿En Lima? Sí, en su máximo momento. ¿En Perú? Eso fue una locura. O sea, eso fue llegar a Perú y de repente actuar en un estadio ante 90.000 personas en el Estadio Nacional de allí. ¿En tanto? Sí, sí. O sea, fue la primera vez que yo actuaba en Latinoamérica. Fíjate, o sea, imagínate lo que pudo ser para mí el primer impacto de sentir la energía de los latinos en un estadio, ¿sabes? Fue increíble. Nada más que veía cabecitas muy pequeñas. Fue la primera vez que me subí a un escenario allí en Perú y ya te digo, fue de los momentos que más han marcado mi vida, te lo juro. Qué bueno, tío. Mira, has ganado discos de oro, discos platinos, has hecho bandas sonoras, has hecho de todo. ¿Cuál dirías tú si te tuvieses que quedar con una de todas las cosas que has hecho? ¿Cuál ha sido el logro que más recuerdas con Karina? Hostia, tío. Qué pregunta. Han pasado muchas cosas, tío. Ha llovido muchísimo desde que empecé en la música. Gracias a Dios que he podido vivir muchas cosas y me han dado mucho reconocimiento. Pero si me tuviera que quedar a lo mejor con alguna cosa, sería cuando llené a lo mejor el Auditorio Nacional de México con la gira, que fui el primer niño, el primer chaval de 17 años, menor de edad, en llenar un Auditorio Nacional de México. Hostia. ¿Cuánta gente cabe allí? Hostia, pues eran como 10 o 11 mil personas con la gira. Me acuerdo cuando tenía 17 años que fue una pasada, vaya, estar allí. Fue una de las cosas que más me han emocionado, de verdad. Has colaborado con gente como Jennifer López, Yandel, Farruko, 50 Cent, Austin Mahon, que por cierto, cuando la gente no conocía a Austin Mahon, yo lo seguía a él. Yo también. Y me flipaba los vídeos. Él tenía un vídeo que me flipaba, que era en la playa, tocando el piano. El piano estaba por detrás desconectado, pero bueno. Sí, a mí me flipaba. Estaba el piano desconectado. Claro, digo, ¿dónde lo va a conectar la playa? Pero cuando nadie lo conocía, ¿cuál sería la colaboración que tú recuerdas con más cariño y con quién te falta por colaborar? Que no sea, por ejemplo, Bruno Marquez, que está claro que te encanta. La colaboración que recuerdas con más cariño. Hombre, con más cariño, si te soy sincero, la que recuerdo con más cariño fue la de mi hermano Lelica, porque por el hecho de estar todos ahí en Miami compartiendo, la de Mentirosa Compulsiva. Pero fue la experiencia, ¿sabes? De estar con mi hermano por primera vez en Estados Unidos, que fue muy emocionante para nosotros, porque de repente recordábamos nuestros principios, ¿no? Esos tiempos en San Fernando, ¿sabes? En Cádiz. ¿Y tú qué hacía ahí? ¿Te jugabas al fútbol? ¿Qué hacía yo? Pues, ¿qué hacía yo? Pues... ¿En tus ratos libres? En mis ratos libres. ¿Con la música, no? Con la música todo el día enganchado. Un karaoke que teníamos nosotros ahí en el salón de casa. Sí. Desde ahí nos salíamos y también bajaba a la Plafoleta, iba al plaza, ahí, al cine, al cine. Y, no sé, al Bahía Sur. Con la familia, en la playa, por otro lado, por bolones. ¿Y qué es lo que me ha hecho de menos de ahí, de Cádiz? ¿Qué es lo que me ha hecho de menos? Sobre todo, el trato diario con la familia. Porque yo vengo de una familia muy unida y de repente, yo qué sé, lo de salir del colegio, irme a casa de mi abuela a comer, a casa de mi tía, a casa de mis primos, cuando yo quería. La verdad que yo quisiera, ¿sabes? A la hora que yo quería. Eso es lo que más me gustaba. Yo pienso, el trato familiar. Sentí el calor de la familia, que ahora, como estoy viajando tanto y eso, es difícil sentirlo. Pero, sí, yo creo que eso es lo más que hecho de menos. Pues bueno, tío. La verdad que yo me quedaría mucho rato más, tío. Yo también, tío. Yo también, tío. Me han faltado un par de vueltas, tío. Sí, la verdad es, sí, eh. Lo que pasa es que ya hemos llegado, tío. Sí, sí. ¿Qué hacemos? En el próximo Mogli hay que hacer en Miami, ¿no? A lo mejor podemos dar un par de vueltas más, ¿no? Quiero seguir charlando con el Mogli. Yo, reconoceme que este es el mejor transfer que te ha llevado nunca. Sí, tío. Esto es la caña. Eres un chofe de puta madre, ¿eh? ¿Sí, es que sí? De verdad que sí. Te lo digo, hacía tiempo que no me llevaban tan bien. Tú sabes que el que nos ha limpiado el cristal estaba contratado. Estaba contratado, ¿verdad? Por el vídeo. Ahora, ahora, es parte de... O sea, que estaba en el presupuesto, ¿no? ¿Estaba en el presupuesto? ¿2,50? Sí, 2,50. Presupuestazo. ¿A ti cuál es la playa que más te gusta de Cádiz? La playa que más me gusta... Bueno, yo iba a Camposoto siempre. Yo estoy a cinco minutos de Camposoto. Yo vivo ahí, en verdad. Y Camposoto, coño, ahí he ido mucho. Pero La Victoria me gustaba mucho en Cádiz. ¿Ahí dónde vivo yo? ¿Sí? Pues La Victoria he ido yo, vamos, un bastinazo de veces. ¿Y qué más? Y La Caleta. La Caleta. La Caleta, mola. Y poco más, la verdad. De playa, sí, poco más. Y hubo una época que me acuerdo yo. Santipetri, coño. Sí, Santipetri, ¿eh? Vaya playa. Sí, mi padre es profesor en San Fernando. ¿Sí? En el colegio Santipetri. No me digas. Te lo juro. Te lo juro. Profesor de... De enfermería. Ah. De enfermería, porque allí hay un grado superior. Y mi padre, el profesor allí. Bueno. Hubo una época, tío, que te comparaban mucho con Justin Bieber. ¿A ti eso te molestaba? ¿Te daba igual? ¿Lo entendías? ¿Ahora lo ves y lo entiendes? La verdad que me daba igual, tío. O sea, yo iba a mis rollos y... Pero te comparaban, ¿no? Sí, pero yo era el primero que sabía que en verdad... A lo mejor puede ser por ser pequeño y tener éxito, ¿no? Yo pienso que las comparaciones surgían porque empezamos más o menos a la misma edad. Éramos fenómenos de redes sociales. El estilo musical a lo mejor. Yo me metí por una onda más anglo. Quizás nos comparaban más por eso. Pero... Pero yo qué sé, tío. Yo pienso que éramos muy diferentes personalmente y musicalmente hablando. Yo pienso que no teníamos nada que ver. Pero bueno. Siempre se respeta la opinión de la gente. No, está claro. ¿Y tú te sigues poniendo nervioso a día de hoy? Yo me sigo poniendo nervioso. ¿Antatuado? Sí, sí, sí. Pero son nervios de ganas, ¿sabes? Son nervios de ganas. No de pasarlo mal, sino de... Coño, te quiero salir ya, ¿sabes? Quiero salir a reventarlo. Y ojalá nunca se me quiten esos nervios porque es lo que me mantiene siempre con la energía... Con la adrenalina bien arriba, ¿sabes? Y por ejemplo, a ti, del proceso de tu trabajo, ¿te gusta más producir, componer, actuar, grabar en el estudio? ¿Lo que a ti te hace más feliz? Pues mira, si te soy sincero, de mi parte favorita así de lo que conlleva este mundo, tengo que decirte que en el estudio me siento como pez en el agua. Es decir, en el momento de sentarme frente al programa que yo uso para producir y no tener ni idea de lo que voy a hacer. Y de repente ver cómo van saliendo las ideas, meter un sonido aquí, meter un beat, grabar cualquier cosa... ¿Tocas mucho instrumento de idea? Bueno, toco el piano, toco la guitarra desde pequeño, desde los 8 o 9 años. En mi show toco el piano y la guitarra también y me siento muy a gusto, la verdad, con el piano y la guitarra. Oye, mira, tío, te he hecho una máquina. O sea, a ti te ponen un candado en la puerta y dejarte en el estudio 200 años que tú, ¿no? Y yo feliz allí, tío. Tú me dejas allí y... Y ya está, que cada uno haga lo que quieras. Y ya está, tío. Allí soy yo el más feliz del mundo, vaya. No, sí, sí, allí me lo paso muy bien yo, ¿sabes? Y sobre todo en los momentos con mi hermano, ¿sabes? Estar en el estudio con mi hermano es una puta locura, tío. ¿Y eso? Hombre, porque nos lo pasamos muy bien, nos reímos mucho, tenemos mucho feeling, mucha conexión. Nosotros compartimos mucho eso. O sea, imagínate, nosotros nos criamos en la música. Entonces, cuando mi hermano aporta una idea, es la persona con la que yo mejor me llevo del mundo. Le puedo decir que yo, eso es una mierda lo que acaba de decir. Eso es un mojón. Eso es un mojón. Yo qué sé, invento otra cosa y nos lo pasamos muy bien, se nos van las horas volando, ¿sabes? Qué bueno, tío. Pues pasamos a la sección, esto tiene secciones y todo. Secciones. Secciones. Ahora, yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te ocurra. Vale. Vale, ya así sencillo. Vale. Sencillo. Abraham Mateo. Música. San Fernando. Familia. Andalucía. Pasión. Juan y Media. Padrino. Miami. Mi segunda casa. Pop. Pop. Sí. Infancia. Terap. Te lo he hecho el traje, ¿eh? Muchos, tío. ¿Te ves trapero? Yo sí, ¿eh? Tiene pinta de trapero, ¿eh? Claro, claro. Te veo trapero, ¿eh? Pero trapero de hecho de... A lo mejor no lo parece, pero escúcheme, yo en mis ratos libres escucho mucho trap, ¿eh? Mucho trap, muchísimo. A mí me encanta Anuel, Ozuna... A mí me flipa Anuel, es de mis favoritos, ¿eh? Sí, sí, sí. Me parece lo máximo, ¿eh? El actor ha vuelto visto... No se puede decir más palabrotas por frase, pero me flipa. No, no se puede, ¿no? No se puede. No te saco la pistola, te la pongo en la boca... Dios, no te es lo máximo, ¿eh? Es una barbaridad, es una barbaridad. ¿No te es...? La verdad que sí. ¿A denuncia por palabra? Para mayores de... Para mayores de dos cintos años. Y por último, el Batmogli. ¿El Batmogli? Sí. Diversión. Claro, está guay, ¿eh? Y yo, me ha encantado conocerte, ¿eh? Igualmente, igualmente. Porque el día ese que te viene en Ikea no te pude conocer, pero... Sí, sí, sí. ¿O que te he tenido aquí? Ya era hora, ya era hora de conocernos. Y yo, pues... Cuando vaya a Miami te aviso, pero de... Claro, claro que sí. Claro que sí, nos metemos al estudio, hacemos algo, lo que sea. Lo que sea. Y yo, pues un placer, de verdad. Igualmente, tío. Gracias por invitarme al Batmogli. Gente, suscribiros al canal, las redes sociales, todo está en la descripción, absolutamente todo. Dale. Di una última frase, ¿eh? Bueno, pues... Desde Cádiz para el mundo. Brrr. Jeje.